Medellín, todos por la vida. Soy operaria de barrido, hago parte de la Fundación de la Universidad de Antioquia y para mí la labor de barrido es algo muy significativo. Es un orgullo poder decir que soy operaria de barrido de la ciudad de Medellín para hacer nuestra labor de mantener nuestra ciudad limpia. Es un orgullo, para mí es un orgullo y para todos mis compañeros. Los beneficios que tenemos es la oportunidad de poder estudiar, poder terminar nuestros estudios, más adelante aspirar a una carrera o medio técnica que podamos realizar. Son muchas las oportunidades que nos están brindando de la Fundación de la Universidad de Antioquia. Medellín, todos por la vida.